El zoom, mira tu cara, todo está ok, así que los pies quietos, estira un poco los brazos, cuelga de ellos Espera, espera, ¿cómo que estire los brazos? Estira los brazos, cuelga un poco de los brazos, mira para acá, mira para acá, mira para acá ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira para acá! No puedo Sí, claro que puedes, pero mira para acá ¡Venga, Cris! Cris, venga, mantente quieta ahí, mira para la cámara, mira para la cámara, todo está ok Simplemente abre las manos, no mueve los pies, ¿eh? Simplemente abre las manos y te dejas caer y miras a la cámara ¡Tres, dos, uno, Cris! ¡Vamos! Ahora es cuando rebota la Cris ¿La habéis oído? ¡Cris, saluda! ¡Saluda! Ya ha saludado, ha hecho Bueno, ¿qué os ha parecido? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!